Zuliana, ¿qué era la Casa Amarilla? La Casa Amarilla era un prostíbulo antiguamente en el puerto, eran prostíbulos que habían ahí en la matriz, todos esos prostíbulos que estaban ahí porque, bueno, era precioso en todo caso, hoy en día está todo, eso ya no existe ya. Pero eran prostíbulos donde trabajaban, trabajaban asesuales y travestis, estaban en esos tiempos ahí. ¿Es cierto que te atraía ese mundo por las pelucas, las chicas, cómo se pintaban? Sí, lo que pasa es que yo en esos años cuando me iba a los prostíbulos las miraba desde afuera y las veía cómo se pintaban, o a veces en la noche no podía entrar porque como era menor de edad, llegaba siempre el furgón o el carnicero que le llaman, que los llevaban a todo eso, cuando cuerdan las carnes para llevarlas, para bajarlas. Entonces ahí los llevaban donde tenía, entonces yo iba y me escondía, yo me escondía entre medio de las piezas de las chiquillas de abajo de los castres. Entonces ahí las veía yo cuando ellas se pintaban, se ponían sus pelucas, porque no se puede usar el macullaje que se usa ahora, se usaba el brisquet, unas pelucas largas, entonces veía cómo se pintaban, se ponían, para que se les viera seno, se ponían calcetines, o se ponían globos con agua, entonces ahí yo iba aprendiendo, para que se les viera cintura, se veía cómo se hacían. Y ya después, como ciento tiempos después, yo empecé a pintarme, a ver cómo se pintaba, muy mala para pintarme, no me gusta mucho la pintura, pero ahí empezaba a echarme picuita pintura, me ponía dos o tres pantalones, me apretaba con una panty para que se me viera cintura, y ahí empezaba a ponerme casetas y salía, y me ganaba ahí con ellas. Pasaste de observarlas, de admirarlas, a ejercer la prostitución. A ejercer la prostitución. Ese se convirtió en tu nueva familia, finalmente. Por supuesto, ella fue mi nueva familia, mi nueva familia, como dices tú. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía ya como 13, 14 años. Súper chica, pero ella tenía ahí camino recorrido, y no le había pasado nada bien. Nada bien, yo lo viví en la calle, yo toda mi vida viví, después de que me separé de mi familia, de las personas que me criaron, después de que fui de mi casa, no es que me hayan echado, me hayan discriminado, éramos muchos hermanos, y a mí no me gustaba estar encerrada, me gustaba la calle. Entonces, yo le sacaba la ropa a mi hermana, le sacaba la ropa, me la guardaba y me la llevaba, y me vestía. Me vestía por algún baño, o entre una micro, me ponía, me vestía y salía a trabajar.